Una casa en el cielo, un jardín en el mar Una alondra en tu pecho, un volver a empezar Un deseo de estrellas, un latir de gorrión Una isla en tu cama, una puesta de sol Tiempo y silencio, gritos y cantos Cielos y besos, gozo y quebranto Naceré en tu risa, creceré en tu llanto Vivir en tu espalda, morir en tus brazos Tiempo y silencio, gritos y cantos Cielos y besos, gozo y quebranto Una casa en el cielo, un jardín en el mar Una alondra en tu pecho, un volver a empezar Un deseo de estrellas, un latir de gorrión Una isla en tu cama, una puesta de sol Tiempo y silencio, gritos y cantos Cielos y besos, gozo y quebranto Gritos y cantos, gozo y quebranto Cielos y besos, gozo y quebranto Vos 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 y quebranto